Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Nosotros somos de la Escuela del Sur, de General Roca. Venimos de allá, llegamos el lunes. Venimos con un grupo de quinto grado. 22 niños de quinto grado. Y ellos están felices. Vinimos de la legislatura hace un ratito. Bueno, ahora estamos acá. Estuvimos en el Cóndor. Fuimos a visitar todo lo que es la lobería. Estuvimos en la playa. Así que, bueno, nos tocaron unos días hermosos. Así que disfrutando. Sí, los chicos están muy felices. Tienen muchísimas preguntas. Quieren saber absolutamente todo. Interrumpen, es más, en las charlas para hacer consultas. Así que están muy contentos. La verdad que las guías que nos tocaron, fenomenal. Nosotros ya hemos venido el anteaño pasado, en el 2022. Y también, muy buena la gente que nos tocó. Como el acceso, la facilidad para llegar a los chicos. Nos hacen sentir bien. El vocabulario que utilizan. Que, bueno, es fácil entendimiento para ellos. Así que, por eso también volvemos. Porque muy linda la experiencia. Soy la parte de inglés. Pero sí aprovechamos a leerlo, que está en inglés en varios de los lugares. En lobería. Que tienen la información en inglés. Así que ahí aprovechamos también a exprimir esa información. Pero sí, es parte de las ciencias. Bueno, desde ciencias sociales, desde lo que es ética. También se trabaja todo esto. Así que, sí, súper provechos. De la parte, bueno, de ciencias naturales también. También geografía. Bueno, hay de todo un poco. Así que, por eso aprovechamos. Y no es un lugar demasiado visitado. Por lo menos por nuestra comunidad Viedma. Algunos conocían. Pero la mayoría no. Entonces, por eso también nos parece significativo. Porque, bueno, es la capital de nuestra provincia. Y que no la conozcan. No está bueno. Yo soy la vice-directora de la escuela número 345 en la localidad de La Marque. Venimos con estudiantes de quinto grado. Y con los docentes de grado de los chicos. Y dos docentes de la escuela también que nos acompañaron. Bueno, vinieron 43 chicos. Hay muchos que es la primera vez que vienen. Que conocen la ciudad. Que no conocían. Así que, para ellos es todo nuevo. Y poder plasmar lo que ven en teoría. Verlo. Vivenciarlo. Es súper emocionante para ellos. Incluso vimos videos sobre algunas sesiones. Y se sorprendían. Porque incluso les parecía más grande el espacio. No, se han sorprendido bastante. Y sí, ha sido grata la visita. Y aparte, muy bien recibidos. Ya hemos hecho varias veces el viaje. Y siempre somos muy bien recibidos. Nos sentimos muy bien haciéndolo. Y nos sorprende cómo los chicos les agrada muchísimo. Y disfrutan el viaje.